¿Todo listo, bro? Muy bien, gracias por estar acá. Vamos a comenzar con el trabajo dedicado a Metafísica que tiene que ver con nuestra concentración interior, nuestra meditación, para poder llegar a algo que se llama contemplación. Contemplar es más allá de meditar, es más allá de concentrarnos, es más allá de poner atención, pero se requieren esos cuatro pasos previos para poder llegar a eso. Entonces, la concentración es el primer nivel. Primero, perdón, la atención. Aprender a sostener nuestra atención sobre un punto, pero para eso hemos visto que es necesario desintoxicarnos, desnegativizarnos, perdonarnos, borrar, disolver, en este caso, por medio de la transmutación, cualquier cosa negativa que ande rondando nuestra mente. Es por eso que es de donde salen todos los decretos que tienen que ver con consumir y disolver el mal. Después de que uno hace el heptario de los rayos del perdón, de Saint Germain, que tienen que ver con todo esto, y hace sus protecciones, diríamos así, que si tú hiciste ese trabajo bien, estás perdonado, tu karma está en ceros, se te borra, se te disuelve, y tienes un nuevo comienzo allí, tienes una nueva posibilidad de ser, de nuevo, desde cero, diríamos así. Entonces, es allí que nosotros podemos, ahora sí, poner la atención sin desviación, sin distracciones, que son el mal karma, que son el mentalismo negativo, que son las cosas que vienen de fuera, entonces es allí donde podemos regresar nuestra atención a nuestro centro, a la divina presencia del ser en nosotros, que se llama el yo soy, exactamente. ¿Por qué se le dice divino? ¿Qué quiere decir lo divino, chicas y chicas, chicos y chicas del Club de Monterrey? Hey, bitch, ¿qué es lo divino? Proviene de Dios, ¿y qué es Dios? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo conoce? ¿De qué se trata Dios? Todo el bien, ¿verdad? Todo lo bueno, toda la bondad. Dios se expresa a través de todo lo bueno, porque Dios está en todas partes, pero es allí donde solamente cuando nosotros reconocemos esa presencia buena, esa presencia se expresa de ese modo, es allí por lo cual se llama presencia. La presencia es lo que está, ¿y qué es lo que está presente? Lo presenta aquí, yo les diría que es todo lo que nos rodea, en este instante. Esto, piénsenlo ustedes, no sé si han visto estas cámaras que son de 360 grados, que son, que miran así como hacia alrededor. Piensen ustedes, que su conciencia les está proyectando todo este mundo, toda esta vida en 360 grados. Ustedes se sienten rodeados, más bien, sentimos que estamos en un lugar, pero en realidad ese lugar es nuestra conciencia, y nuestra conciencia, de la mano con todas nuestras conciencias, crean, en este caso, los espacios, los lugares, el tiempo, las nociones de lo que vemos, de lo que hacemos, pero en realidad, donde estamos, allí está nuestra presencia, pero solamente esa presencia se activa cuando hay alguien consciente, cuando hay alguien atento de la realidad de las cosas. Es como si le sacaras el néctar o la esencia divina del bien, del amor, de la pureza, de la paz, y todo tiene su propia energía. Con una conexión. Con la conexión, exactamente. Si quieres explicarte más para que lo abordemos más desde tu visión. Hay que apagar celulares, de favor. Una conexión en que todas nuestras conciencias están unificadas. Una conexión donde nuestras conciencias... Están unificadas. Están unificadas, y cómo sucedería eso en específico. A ver si... Si, allá está Israel. Yo también tengo una pregunta. Sí. ¿Qué definiríamos como conciencia? Conciencia es todo aquello de lo que te das cuenta. Hay gente que tiene conciencia de viajar. ¿Y qué es lo que pasa? Se da cuenta que puede viajar. ¿Y qué hace? Viajar. Viajar. La conciencia naturalmente produce el poder hacer eso, de lo cual se tiene consciente. ¿Y entonces cómo, por ejemplo, se pasaría de un estado de no poder al decir cómo es estar tranquilo? Exactamente. Eso es de lo que va justamente el curso que estamos tomando, que son los Yogasutras. El primer paso es la atención. Es muy interesante. Cuando uno no tiene algo, no carece de ello, si no se da cuenta que eso existe. ¿Cómo así? Cuando no existían los celulares, la gente decía, te veo ahí en el kiosco, te veo ahí donde está el vendedor de algodón de azúcar, a las cinco y media. ¿Y cuántas historias hay allí de que la persona estaba a las cinco y media y el otro no llegaba hasta que ubicaba un teléfono público, para no hacerles el cuento largo? Nosotros diríamos, eso es de las cavernas. ¿Cómo es que la gente se organizaba sin teléfonos celulares? Entonces, y ahora decimos, es que yo necesito hablar, yo necesito ver si esa persona va a venir. Y en el momento, te comunicas con esa persona, y dices, vas a venir o no vas a venir, ¿verdad? Se va a hacer o no se va a hacer. ¿Y qué pasa? Ya tenemos conciencia de la comunicación en tiempo real, inmediata, automática. Pero ¿cuánto tiempo le tomó a la humanidad eso? Antes eran telegramas y luego hacerlo. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ahora te sales sin el celular de tu casa, ¿y qué pasa? Puede que lo dejes y dices, ¡ah! Ya veré cuando regrese a ver todos los mensajes que tengo ahí. ¿O no? Puede que te dé ansiedad. ¿Por qué? Porque eso ya lo tienes en tu conciencia. Ya lo tienes, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es el primer punto? La atención. Si tú te das cuenta que eso es posible, entonces tú empiezas a observar, a ver, ¿cómo funciona eso? La primera vez que tuvimos un celular o que tenemos algo nuevo ante nosotros, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces, a ver, y la primera vez que tocaste uno, que trabajaste con las teclas, antes eran de teclas, luego con letritas, luego ya todo táctil, y ahora ya nada más de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, te vas dando cuenta de eso, y cuando eso le pusiste atención, te concentraste en eso, lo interactuaste, que es justamente lo que tú decías, establecer la conexión. Dijiste hacer la conexión entre las cosas. Eso es cuando tú ya tienes el celular, y estás picándole y mandando mensaje, tú estás interactuando mediante ese celular con otras personas que están allí. Tú te estás haciendo, eso ya existe en tu conciencia, y hay un momento en que tú vives, ya no puedes vivir sin eso, o vives ya con eso integrado. Y eso diríamos que es la concentración. Ese es, perdón, la contemplación. Cuando contemplas algo, es cuando eso ya no hay diferencia entre tú y eso. El celular es un supercaso, porque ya hay personas que no miran su vida sin su celular. ¿Verdad? Hay que también tener desapego, pero para el caso de estudio que estamos haciendo, a ver si me lo entienden completo. Entonces, Dios es todas las cosas, es el ser, que lo es todo. Pero solamente quien tiene conciencia de Dios, puede interactuar con Dios. a través de las cosas. Martín, y luego Israel. Por eso, la gente, por ejemplo, los científicos, que son ateros y que no creen en Dios, y que ven todo como si fuera, puros números, que ellos batallan cuando tienen algún milagro pequeño, eso que les pasa a uno. O sea, no saben qué hacer, o siempre van y se repudican otra cosa, porque no tienen realmente la conciencia de Dios. Es que pasa algo tan interesante en todos estos ámbitos, que Dios, diríamos, la ley de Dios es la ley de la evolución. Todo lo que va hacia la evolución, hacia lo constructivo, hacia lo positivo, allí está Dios presente. Diríamos, entonces, cuando un científico va trabajando en su experimento y un día y otro día y otro día, ese impulso que a él lo comanda a experimentar, a descubrir, aunque no lo llame como Dios, esa voluntad que tiene esa persona de esas invenciones es el espíritu divino dentro de ese ser buscando hacia adelante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos descubren que ellos tienen esa co-creación o esa interacción. y es difícil para ellos verlo fuera de ese trabajo donde ellos tienen la posibilidad de manipular. Entonces, dirían, lo que no puedo manipular, no lo conozco, pero tampoco lo nombro Dios. Entonces, allí entra el espacio, por supuesto, a Metafísica completamente. Vamos con Israel y luego contigo. Vamos. Entonces, ¿tú quieres decir que para que yo pueda ver las cosas positivas en las personas o en las situaciones, primero tengo que ser conciencia de que Dios se expresa en ellos? Es correctísimo lo que acabas de decir. En ese caso específico, una persona con la cual no estamos en desacuerdo, esta persona piensa de un modo, yo pienso de otra, tú, reconociendo que en esa persona existe también ese ser, entonces tú dices, te doy mi amor y mi perdón, yo declaro la ley del amor entre nosotros, en nuestra vida, y piensas en ese ser como ese ser interno que tiene y algo va a empezar a suceder con esa persona, va a empezarse como a equilibrar la cosa entre nosotros, porque tú sí tienes conciencia al respecto de Dios en ese ser, aunque esa persona no sepa ¿qué le estás haciendo? Y al contrario, hay muchas personas que nos buscan por que nosotros les despertamos esa conciencia o esa evolución, diríamos sacamos lo mejor de las personas o les ayudamos a que confíen más, a que estén más amables, a que sean, busquen la evolución y eso sin que tú digas Dios, es buscar a Dios, entonces de eso va todo este asunto, entonces la realidad y lo mágico de todo eso es que tú, si tú eres consciente de tu divina presencia, yo soy, esa divina presencia es aquí, en este lugar, en este momento, con todo lo que te rodea, entonces tú le podrías sacar, digamoslo así, la divina presencia de Dios a tu silla, es como sacarle el néctar, tú le podrías sacar la divina presencia al aire y entonces todo el aire que esté aquí te va a hacer bien, tú le podrías sacar la divina presencia o reconocerle la divina presencia a todos los que estamos aquí y entonces ¿qué pasa? ustedes saben, cuando tú dices saludo, bendigo y despierto, tu ser interno, en ese momento, ese otro ser interno también viene de vuelta a ti, entonces si tú bendices la presencia de todos los que estamos aquí, te vienen el número de bendiciones o de respuestas que tú hiciste esa bendición, es muy interesante eso, pero todo trabaja con que te des cuenta de eso, ¿qué es lo que pasa? como lo hemos platicado, nos distraemos, andamos corriendo y no hicimos el tratamiento metafísico, no nos vinculamos con los que estábamos y se nos olvida bendecir, se nos olvida bendecirle el ser interno a las personas donde estábamos, se nos olvida pensar positivos de tal o cual, porque a veces pasa, ¿verdad? que anda una persona distraída, pensó en una negatividad y en ese momento se pegó, se cayó, se resbaló y entonces la pregunta es ¿qué estabas pensando? ¿qué estaba pensando yo cuando me pasó eso? y usualmente es que uno trae su mente atiborrada de cosas del pasado, negativas, etcétera, etcétera, cuando ocurren ese tipo de cuestiones? Creo que la conciencia es un concepto así muy amplio, hay algo que dicen en plena conciencia, en plena conciencia estar aquí y ahora, muchos de los científicos tenían plena conciencia, descubrieron muchas cosas porque estaban concentrados, hay veces que ocurre, bueno, a mí ocurre mucho, representan a alguien como cuando nosotros nos acercamos, y eso es un hombre muy claro y de la cosa me da pena cumplir porque a lo mejor no estuve presente en ese momento, Jesús a Jesús lo trataban tres veces, pero yo pienso que si no hubieran tenido plena conciencia hubiera caído en lo que le estaban conmigo, entonces tener plena conciencia y estar presente aquí y eso ya abarca muchas cosas en la vida de Dios. Yo te voy a tomar justo el comentario para lo que estamos aquí, entonces dijimos plena conciencia de la divina, estamos diciendo la divina presencia yo soy, es divino, ya dijimos, todo lo que manda hacia la evolución, presencia, lo que nos rodea y yo soy el ser activo, entonces estos tres elementos hacen lo que nosotros llamaríamos la llave de oro, despertar a Dios y reconocer a Dios en todas las cosas, pero ahí viene entonces, tú llegas aquí, ¿qué te rodea? Podríamos decir esta habitación, este salón, unas ventanas, sillas, compañeros, esta mesa, bien, eso es correcto y en ese momento como tú tienes esa conciencia plena de dónde estás, de qué está sucediendo aquí, entonces tú en ese momento tu divina presencia yo soy toma el mando, en ese momento tú activaste la presencia divina, pero para eso ya vieron todo lo que tendría que suceder, tendría que haber una interacción como dijimos, ¿verdad? entre los que estamos acá participando en lo que estamos pensando, todos al mismo tiempo estudiando, reconociendo, entendiendo, sin distracción, sin discordia, que eso son las llamadas tentaciones, justamente, a veces pensamos, ah, va a venir un chamuquito y nos va a decir, ¿quieres drogas? ¿Cómo? ¿Quiere droga? ¿Quiere droga? ¿Y te va a sacar así una chamarrita? No, la discordia es un pensamiento discordante de que alguien te quiere hacer daño, de que algo malo va a pasar, este, esas son las llamadas tentaciones, de que tu economía, ¿qué va a pasar? Te vienen dudas acerca de ¿por qué habría dudas si Dios es bondad? Preocupaciones. Preocupaciones, angustias, nerviositos, y entonces, allí es donde viene, esas son las llamadas tentaciones, y es allí donde la conciencia plena acaba con esas tentaciones, ¿por qué? Porque dices, eso no tiene poder sobre mí, porque en este momento, ¿qué tengo yo que estar pensando sobre la economía en mi futuro? O sea, aunque pienses en este momento en esto de ¿qué sirve eso? entonces son distracciones, y son, este, son las llamadas discordias, es la energía acumulada discordante, y así las tentaciones son salirnos de nuestro, de nuestro ser, y a veces no nos damos cuenta de eso, hay veces, por ejemplo, cuando tú haces algo y es muy simple, es correcto lo que tenías que hacer, pero hay una tentación todavía de, oh, tienes que hacer lo mejor, tienes que mostrar otra cosa que no has mostrado, tienes que, y ese, si es una tentación, cuando esto es lo correcto, esto es lo que es, esto es lo que muestra, y si tú lo haces así, eso es justamente, ahí está pleno, y no caíste en la tentación de ello, entonces, es justamente, cómo mantenernos en ese estado de pureza, sin caer en las tentaciones, pero, y en el reconocimiento presente, había una mano levantada, no, verdad, muy bien, entonces, justo, ahí, si está todo bien, si se escucha bien, si se ve bien, nada más, me hacen esta señal, listo, correcto, vamos justamente a tener todo esto, dice Connie Mendes, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero que no te aturda, si algo se queda así, en la mente aturdiendo, ya, eso salió de tu conciencia, lo que tú puedes cachar aquí, entender aquí, vivir aquí, eso es justamente, estar pleno, Samadhi quiere decir, contemplación, entonces, diríamos, hay cuatro pasos para llegar a Samadhi, para llegar a hacerte uno con esa cosa, diríamos, en los procesos metafísicos, de manifestación, primero, dices, ah, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer ese viaje, viene el deseo, ¿qué? viene el pensamiento inicial, luego, ¿cómo sucederá eso? ¿cómo se llega a Francia? ¿cómo se llega a París? si quisieras ir a París, entonces, el primer punto es la atención, ¿qué? ¿cuál es el objetivo de tu manifestación, de tu concentración? París, segunda fase, ¿cómo? eso ya requiere concentración, porque necesitas buscar vuelos, aerolíneas, hospedajes, ver tours, rutas, precios, comparar, etcétera, 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 y entonces vas en la segunda fase de concentración, tú estás tratando de contemplar París, ¿cómo vas a contemplar París? cuando estés allí debajo de la torre infiel, y ve, comiéndote una crepita de azúcar, así, allí vas a estar siendo uno con París, bueno, si estás allí atento, ¿verdad? porque hay gente que se distrae, fue a París, y como los traen en estos tours locos, de hip hop, hip hop, de entre lugar y lugar y lugar y lugar, ¿qué pasa? fueron a París, tienen todas las fotos, y dicen, oh, ¿viste el museo Pompidou? no, ¿qué está eso? oye, la catedral de la salud, no sé, no me acuerdo, ¿por qué? porque fueron sin ir, fueron sin estar en conciencia, pero ¿qué pasa? allí es donde, en este proceso de concienciación, tú vas haciendo tu ruta mental sin haber ido a París, o sea, tú puedes ir en conciencia proyectada, ya, entonces tú dices, ah, el primer punto de la ruta es el Moulin Rouge, tengo que ir ahí a ver, este, justamente qué pasa, me dijeron que pasa algo muy interesante, y entonces ves, te metes, investigas, y luego de allí tengo que subir a tal catedral, y luego de allí voy a Notre Dame a ver qué pasa, ¿verdad? entonces vas haciendo tu ruta, pero te estás concentrando sin haber ido, ¿qué estás haciendo? ganando conciencia de eso, entonces, atención, concentración, y luego viene la meditación, meditar dijimos que es pensar profundamente en algo, ¿se acuerdan cuando veíamos al hombre de Rodin, ¿verdad? se llama August Rodin, justamente, pensando, ¿recuerdan cuál era la clave de ese pensador o por qué lo tomamos como ejemplo? lo debo tener por aquí, si quieren, si no lo han visto, ay, nada más te acordaste de eso, Blanco, mira, yo aquí, yo aquí diciéndoles de todo, esforzándome, y tú nada más te acuerdas de la tensión, pero por qué estaba tenso, si es correcto lo que están diciendo, el Juanete, dice, tú dijiste que el Juanete se le salía, pero por qué, por qué hicimos esa observación, cuál era la clave de esa tensión, de ese pensador, ajá, por qué estaba sentado, por qué implica la posición que tenía, porque está a punto de perderte de la piedra, está a punto de, o sea, la tensión de los pies, justamente, es una tensión que solamente se produce si te estuvieras a punto de levantar, o sea, no es una posición donde él está cómodo, la meditación, este para mí es justamente lo que representa la meditación, o sea, la meditación te tiene que llevar a la acción, nunca le he prestado atención a eso, pero la forma en que está dorado está sobre su rodilla, la rodilla contraria al lado de su brazo, y eso es antinatural, porque, o sea, es difícil, o sea, si uno se pone, pues te pones que tu rodilla y tu codo que sean del mismo lado, no está decidido raro, exactamente, no es una posición cómoda, pero justamente eso es lo que ocupa la meditación, meditar quiere decir meternos profundamente a pensar algo, analizarlo, a tenerlo en nuestra mente, a tener, digámoslo así, la claridad sobre esas cuestiones de nuestra vida, de nuestro ser, en este caso, una charla de metafísica completa es una meditación, nosotros aquí meditamos sin decir que meditamos, pero ustedes pensando en estas cosas y preguntándose cómo así, cómo así en mí, cómo esto ocurre en mí, tratando de hacer un vínculo entre lo que, entre el pensador y lo pensado y cuando eso ocurra es justamente que se llega al Samadhi, en este caso con la divina presencia yo soy. ¿Había otra mano levantada? Sí. Entonces, la persona que hizo esa escultura la hizo con esa intento. Pues, es justamente lo que quisiera saber yo también, ¿verdad? Porque es un artista y tú sabes que los artistas viven con su conciencia en otros planos. Entonces, ellos, de acuerdo a su evolución, ellos son receptivos para proyectar arte, películas, música, obras y entonces yo creo que este hombre sí estaba muy claro al respecto de estos temas, ¿verdad? Entonces, sí, es algo interesante. Hablando de eso como que tienen que tener una cierta incomunidad cuando estás en la meditación y hay un video, es un audio, pero de esos de YouTube donde nada más oye música y te ponen una imagen. En este caso, son monjes tibetanos cantando un mantra. Un mantra, sí, el mantra es el que lo hemos cantado nomás que el de peso pluma o cuál. El hombre, perdón, es el hombre. El hombre. Y están muchos monjes sentados y la foto es atrás de ellos entonces están los monjes que suben. Señor, no se puede estar levantando, si va a salir no puede volver a ingresar. No, no se puede estar levantando de la actividad. Esto es una meditación. Y son puros hombres jóvenes y al frente hay unos mayores que deben ser los mayores del convento del monasterio. Y los monjes están sentados mintiendo su pie por debajo de ellos uno de sus pies haciendo así y luego metiendo sus pies y lo tienen sobre el tracero. para estar acomodados. Yo digo es incomodísimo eso, pero... Sí, hay que probarlo dentro de nosotros. Aquí el punto, por ejemplo, es que la meditación no puede ser pasiva. ¿Qué decíamos? no puedes meditar para dormirte porque si tú te duermes no estás meditando. Entonces, yo considero que ese tipo de posturas justamente son para no dormirse porque necesitamos estar activo. Y el otro punto que es pura materia metafísica es qué incomodidad es no ser. Cuando tú estás meditando en algo que todavía quieres ser y no lo estás todavía comprendiendo, entendiendo, estás en ese proceso, eso es súper incómodo, ¿me entienden? Esa postura incómoda que esto evidencia es la postura de nosotros llegando a ser. En ese trabajo en donde dices tengo que dar más pero no sé pero tengo que descubrir y qué es lo que necesito comprender más y esa digámoslo así esas volteretas son justamente producto natural de la meditación. A veces nos deprimimos y decimos es que yo pongo todo de mi parte estoy haciendo lo mejor que puedo y no puede ser que esto me esté pasando. ¿Qué pasa? Estás llegando a hacer, estás en los brotes de crecimiento espiritual, estás llegando a comprender más, mientras no te rindas el juego no se ha acabado y eso es lo bello de la espiritualidad porque ¿qué pasaría cuando ya llegamos a ser? Eres y ya no hay más pero el proceso de ese crecimiento es justamente donde nosotros observamos todo lo que está aconteciendo porque estamos en una meditación que nos implica incomodidad, que nos implica un trabajo, una tensión, una concentración y ahí es donde viene todo este trayecto en donde estamos. Yo creo que sobre el tema de la incomodidad como que cuando la mente llega a este punto de que hay un estado como como defensivo que tienes que plantearte hay algo más exacto se conoce sobre el existen humanos como los humanos los humanos sufrimidos quieren saber más si mira que interesante Isra la realidad por ejemplo es que si los maestros grandes seres que han evolucionado te motivan a ser sigue con esa motivación es muy interesante yo creo que le has dado al clavo en porque estudiamos o conocemos a los maestros porque son grandes motivadores de ese llegar a ser de ese llegar a comprender para nosotros entonces me parece fabuloso como lo aportas porque si se requiere un endurance una fortaleza para no desanimarte en ese llegar a ser y mantenerte y triunfar y salir victorioso de esas cuestiones y allí es donde necesitamos la llamada asistencia divina los rayos el ser el entendimiento nuestras charlas de metafísica todo lo que uno lo fortalezca necesita estar justamente bien bien puesto para que te salgas adelante de ese proceso de incomodidad entonces me gusta entonces decíamos justamente al respecto de esta imagen que esta cuestión complicada nos va a llegar llevar en algún punto a ser y esa es la contemplación cuando tú y lo meditado o el objeto de tu atención tú en París tú con tu presencia divina tu gran yo soy tú logrando el yoga y la fusión con tu divina presencia que es buenísima tu pregunta porque yo creo que la definición de lo que estamos estudiando vamos a entenderlo es la divina presencia yo soy que hemos hablado pero pongan atención al yo soy qué características tienen las palabras yo soy número uno nosotros y dos nosotros yo y dos en presente soy es el ser activo en presente entonces de acuerdo justamente con 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 lo que preguntas ahí está la respuesta necesitamos todo el tiempo sostener esa contemplación o ese soy ¿me entienden? o sea si puede yo creo que puedes llegar a ese punto y el punto qué bueno que llegaste una vez diríamos la clave es que tú puedas mantenerte en esa llamada continuidad de conciencia siempre siendo siempre siendo siempre siendo siempre siendo siempre contemplando la divina presencia yo soy aquí pero sales de aquí y en la calle por Monterrey cuando sales de acá en el avión cuando sales de acá y hay un y por eso el maestro son germen hace esta apuesta ambiciosísima de trabajar de trabajar con decretos del yo soy para cada situación de nuestra vida porque es la forma de recordarnos que somos la divina presencia donde quiera que andamos y hay un decreto que yo les recomiendo que lo agarren desde ahora para el real como un mantra es yo yo soy la manifestación de Dios en acción como es yo soy la manifestación de Dios en acción quizás se los tengo que desglosar primero para que entendamos yo soy la manifestación de Dios o sea que tú donde seas seas Dios expresándose en ese sitio que tú aquí como te sientes como estés como pienses sea Dios manifestándose aquí aquí y en ti yo lo veo como si fuera un estilo de vida porque yo lo relaciono como con la comida de que cuando te pones a dieta o si te estableces un pleno alimenticio las personas pensarían que hacen la dieta bajan de peso se establecen y luego ya así se quedan pero tú tienes que saber si lo dicen no es que rebotas no rebotas o sea lo que pasa es que quieres volver a los hábitos anteriores y por eso vuelves otra vez y siento que es lo mismo o sea que es como que algo constante es una práctica que tienes que estar constantemente poniendo atención sí es una práctica de ser consistentemente es una forma de ser consistentemente entonces allí eso te lo pones y la contemplación entonces estamos viendo es ser consistentemente ser un día así al otro también o en este caso intentarlo al menos trabajar en ese en ese asunto por supuesto y esto es donde nosotros vamos llegando cada vez más a esa contemplación de lo que ocupemos en este caso nuestro objetivo de estudio es la presencia yo soy nosotros queremos ser y nuestra gran nuestra gran cuestión verdad es estoy siendo la manifestación de Dios diría Shakespeare en Hamlet ser o no ser estoy siendo estoy manifestando a Dios estoy expresando a Dios me siento como la expresión de Dios acá ah entonces yo soy yo soy la manifestación de Dios en acción recuerdan el famoso Omani Padme Hum que es un objeto de meditación en oriente es el el masivo es el de los más importantes quiere decir yo soy Dios en acción de acuerdo con el maestro Saint Germain entonces es esta justamente este proceso que decíamos es un proceso incómodo pero si tú no te concentras en la incomodidad si tú te concentras en que tú eres la acción de Dios que va a pasar pues que a Dios todo le funciona bien todo le trabaja bien no tienes por qué estar luchando no te vas a sentir mal y así pero esto es una contemplación esto es algo que tiene que estar un día así al otro también te pones así a veces uno se descuida tantito ¿verdad? uno que se yo se va a comer camotes ¿verdad? por allí y se distrae de la vida y entonces te compaginas con una persona de tu círculo una persona que le está pasando medio difícil por X o Y o incluso ni siquiera le está pasando mal pero trae una onda así tristona sin razón pues y si te descuidas tantito eso lo cachas y tú al rato andas así todo aguitado desguanzado como que no sabes qué está pasando en tu vida y es allí donde tú sí tienes la herramienta metafísica para decir espérate qué estoy sintiendo qué es lo que estoy pensando por qué está llegando esto a mí ah ok se lo chupé a tal persona se lo agarré a tal vecinito se lo sucedió así y entonces uno lo está somatizando y uno lo empieza a sin darse cuenta si tú si tú eres metafísico lo cachas al instante y dices ah esto también pasará yo soy la llama violeta a lo mejor unos 15 minutitos una hora en lo que te lo despegas de tu vida ¿verdad? si no en la charla de metafísica si te toca charla o estudio o libro que hablas en el momento en ese momento se te empieza a desmoronar todo eso es el mejor de los casos pero si le diste un poquito de cabida mental ¿qué pasa? entonces dices ay sí es que es que tengo me está dando temor esto o le empiezas a dar cabeza oh sí estoy sintiendo nervios seguro es porque voy a hacer tal cosa o va a suceder tal cosa y ya lo empezaste a alimentar ya le empezaste un distractor que estaba allí digámoslo que te buscaba estaba allí una tentación la aceptaste y entonces ya empiezas a lucubrar mentalmente sobre eso no importa si ya avanzó en este momento es porque lo corto lo concuro desaparecer yo confío yo confío en la bondad de la vida yo confío en el bien y te regresas los pasos que hayas dado pensando de ese modo tienes que regresarte usualmente el cuerpo es el primero que nos dice hey estás pensando mal de algo agarraste un pensamiento negativo agarraste un sentimiento discordante por ahí obsérvate y te da pistillas el estómago así como dice oh algo me cayó mal si la conversación esa ese sentimiento que agarraste de eso porque les tengo que decir toda la gente que no tiene contemplación en lo divino trae contemplación en la discordia y que es lo que busca a ver a quien o sea la energía busca ver quien se le transmite es principio de vibración entonces ustedes deben de estar bien blindados en su conciencia divina para que ninguna larva ninguna discordia por allí los toque ni tantito si les toca ya les dije hay dos fases verdad una rápido sacarla y dos si ya la alimentaste cortar liberar perdonar borrar disolver y dar rebobinar el cassette borrar todo eso desde el punto en donde uno agarró eso y empezar a hacer sus decretos yo puedo la provisión divina me viene yo creo en la bondad de la vida voy a triunfar voy a hacer un éxito me va a ir bien con tu heptario es muy importante entonces tú te vas así y dices ya sé cuál es el asunto que tengo que trabajar yo soy la manifestación de Dios en acción en esto en este proyecto en esta situación en este momento pero así yo soy la manifestación de Dios en acción yo soy la manifestación de Dios en acción yo soy la manifestación de Dios en acción 49 si es necesario ¿me entiendes? para romper o para volver a lograr la contemplación de ese bien de ese flujo de esa armonía hay otro decreto que es importantísimo sobre todo en vías de la prosperidad cuando uno siente que ha caído en la economía en su bienestar y demás es yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y así igual tipo heptario yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena yo soy la resurrección ¿quieren hacerlo? yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y así le siguen gracias Padre de tu casa a tu trabajo de tu trabajo a tu casa El chiste es que logres, cuando te das cuenta que no estás en Samadhi, que no estás contemplando la divina presencia, yo soy, es porque otra cosa se metió allí. Entonces, la forma de recordarnosla son los decretos, la meditación, el hectáreo, en fin, ¿verdad? De esto va la meditación. Entonces, dice acá, ¿verdad? Cuando se perciben como una sola cosa, el nombre de la cosa, su significado y su objeto. Decíamos, divina presencia, yo soy. El nombre, el significado. ¿Qué significa que esté la presencia y su objetivo? ¿Por qué es divina? ¿Por qué es el yo soy? ¿Por qué somos nosotros? En este caso, en dondequiera que estamos, en presente, conectados con lo que estamos haciendo. Y allí es donde viene la magia, porque si tú tienes conciencia, es lo que pasa en las charlas. Hay veces que ha pasado que estudiantes traen algo, que están trabajando, que traen un pendiente, digámoslo así, para no ser negativos en su vida. Y entonces, dicen, ¿sabes qué? Apagué mi celular y me metí a mi charla de metafísica. Y en la charla de metafísica, algo pasa que esas personas hacen como que lograron la contemplación, lograron la conexión con su presencia divina. Lograron poner atención, se olvidaron de la negatividad que traían, se concentraron, meditaron y contemplaron algo. A veces, les digo, es un instante, pero si ese instante lo lograste, si todo lo que se hizo en la charla valió para que un instante, un segundo, te conectaras, en ese momento, haces el contacto con la divina presencia, yo soy. Y entonces, esa presencia, aprovecha ese contacto para abastecerte esa situación en específico. Entonces, son muchos los casos donde dicen al final, se acercan y dicen al final de la charla, yo me entero por alguna razón, justo después de la charla me llegó que ya estaba eso saldado, que ya ocurrió esto, que ya se hizo esta venta, que ya sucedió esto. Y ellos, en su charla, diríamos, ¿cómo puedes hacer algo sin que tengas que mover este dedito? Como diría Connie Méndez, en el plano metafísico, desde el plano de la divina presencia yo soy, porque la presencia yo soy toma y abastece hasta donde llegue tu conciencia. Decíamos, tu conciencia está aquí, sí, pero que si tu conciencia es más amplia, llega a todos tus, sin querer, tú siempre traes a tu familia en tu conciencia, siempre traes a tus, eh, tus colegas, a tu trabajo en tu conciencia. O sea, tú no te puedes, no es como que digas, ah, me vine a Metafísica y ya, tú te traes todo lo que traes en tu conciencia acá. Entonces, tú, mientras estás aquí, tu divina presencia yo soy, si haces, si logras el contacto con ella, ella te conecta y te abastece en todos esos puntos correspondientes. O sea, todo donde llegue tu conciencia. Todo donde llegue tu conciencia, tú lo acabas de decir. Entonces, a donde no llegues porque todavía no logramos la conciencia de ello. ¿Qué ocupamos? De la conciencia. Ajá, exactamente. Allí es donde, por ejemplo, los negocios, usualmente las cosas de negocio, de trabajo, de negocio, siempre son rayo dorado. Entonces, había un estudiante que, eh, eh, les voy a inventar para que no, este, para que si escucha esto no sepa que estoy hablando de él. Eh, qué sé yo, este, eh, vendía, vendía cosas. Y, la verdad es que no le llegaba la provisión suficiente que, que él ocupaba. Y, entonces, se acercó después de mí, después de la actividad conmigo, y me preguntó, ¿qué trabajo? Y, y, rayo dorado, sabiduría, entendimiento. Visualiza tu mente como luz dorada. Visualiza tu mente como luz dorada. Y el punto es que él trabajaba, diríamos, como decimos, estaba en la talacha. O sea, cuando tú estás haciendo tanto, no tienes tu energía en la mente, tienes la energía en el cuerpo. Y él, lo que necesitaba era llevar su energía a su proceso mental de trabajo. Y, entonces, el rayo dorado es lo que hace. Y, entonces, ahí es donde ya vienen los planes, proyectos, finanzas. Una cosa más, diríamos, estructurada. Y es lo que le faltaba a este amigo. Entonces, se puso con sus tratamientos del rayo dorado. Y, al poco tiempo, yo creo que a los tres meses, él ya estaba contratando a otras personas. Ya estaba haciendo, expandiendo su negocio más grande. Este, tenía, este, asistente tenía. Porque su mente se le iluminó a qué es lo que ocupaba para hacer crecer. Y, en lugar de él ocupar su tiempo solamente para trabajar, 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 ya lo ocupaba para su, mentalmente. Y eso es justamente algo que nos, que es necesario, diríamos, entró a meditar acerca de su trabajo. Y, ahí es donde viene que la conciencia es lo que permite que la presencia entre a estos rubros que queremos mejorar de nuestra vida. Y, usualmente, un rubro que no hemos podido mejorar es porque no tenemos muy claro, completo, qué es lo que está pasando allí. Y, por eso, se requiere rayo dorado de sabiduría, inteligencia, discernimiento. O sea, por ejemplo, pasaría como que para saber qué hacer, bueno, él ya sabía menos qué estaba haciendo. Él lo hacía. ¿Lo hacía bien? Te voy a decir, no, ni le iba bien ni le iba mal. Él hacía eso porque no encontraba otra cosa que hacer. Estaba drástico el caso. Uno se preocupa por los estudiantes. Pero, gracias al padre, este, la metafísica funciona porque estamos trabajando con principios. Entonces, cuando me contó a mí su caso, este, rápido uno tiene que polarizarse y uno tiene que visualizarlos bien a los estudiantes. Este, yo le empecé a visualizar justamente su rayo dorado en su cabeza encendido y demás. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil, o sea, si te agarra desprevenido uno de esos cuentos, ¿verdad? Como los chismes que escuchamos de la gente, sin querer lo absorbes y te lo tragas. Entonces, el caso era, te digo, o sea, él estaba, por no decir nada negativo, en el límite ya de, de casi, casi decir, sigo haciendo esto o ya no sé. O sea, en el límite de no saber qué hacer con su vida. Pero el tema, pues sí, ocupaba eso para mantener a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de, de, donde solamente el rayo dorado lo llevó a ese, a ese desarrollo con lo que él ya hacía. Y aquí hay un punto muy importante. Lo que tú hagas, no importa que sea lo que hagas. Pero si tú lo puedes llevar a un, a un nivel de mentalismo, es allí donde está la clave. O sea, digamos que si no, ¿qué es el rayo dorado? Rayo dorado. Cuando no sepas qué decretar, decreta rayo dorado para saber qué es lo que debes decretar. ¿Verdad? Hay personas, este, que siempre queremos, siempre estamos pidiendo algo de pronto. Y dicen, oye, es que no se me ocurre qué pedir. A pide sabiduría. Decreta el rayo dorado para que sepas qué decretar. Porque siempre ocupamos algo. Solamente que tenemos que eliminar el desinterés de nuestra vida. Se los he platicado aquí, no sé si fue aquí, que es muy probable que muchos estudiantes de metafísica hayan vivido en monasterios muchas vidas. O por lo menos la pasada. Porque llegan a esta vida y como que la opulencia, el dinero, como que les da huevita. Como que no decretan otras cosas, pero no decretan dinero, no decretan negocios, no decretan movimiento. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo estoy muy conforme. Este, así, asado. Este, yo veo lo que yo puedo hacer como un servicio. Sí, qué bueno. Me encanta que pienses así. Pero decreta prosperidad. Decreta provisión. Decreta que tus negocios triunfan. Que les va bien. Echales rayo dorado. ¿Por qué? Porque, mira, te va a ir bien. Dios te va a guardar y te va a cuidar, aunque pienses del tipo monje. Pero, valdría la pena que pruebes estas leyes para ámbitos que no te producen tanto interés. O sea, la razón por la que una persona no produce prosperidad es porque no tiene interés en la prosperidad. Es muy fuerte. Entonces, es que sí pasa. Sí, no, sí, pero es justamente el, sé qué pasa. Entonces, uno tiene que decir, yo soy la prosperidad. Y te pones con prosperidad para no ser un descuidado de la prosperidad. Sino que ten tus siete ámbitos completos. Yo voy a decir dos cosas. Una, puedes ser al principio de regularidad. Normalmente, no sabemos qué queremos, pero sí no sabemos qué no queremos. Entonces, cuando no sabes qué no quieres, solamente buscas lo opuesto a eso. Y eso viene así. Y, lo digo a ti. Y la otra de prosperidad, creo que también, bueno, a mí me sirvió mucho entender que aunque tú ya te sientes pleno y cubierto, mientras tú veas externamente escasez, quiere decir que hay escasez dentro de ti y lo estás reflejando. Entonces, tú por eso buscas tu prosperidad, para ver también tanto de este reflejo. Entonces, digo, si eso te mueve más que verte a ti prosperidad. Hay un decreto buenísimo que da el Maestro Saint Germain. Cuando uno, porque aquí viene otro tema. Nosotros, cuando decretamos algo en nuestra vida, nos estamos nosotros diciendo prosperidad en nuestra vida. No estamos llevándole algo en específico. ¿Por qué? Porque la prosperidad para cada quien debe ser auténtica. Porque si yo decreto algo porque se lo vi al que pasó por ahí en la calle o en las redes o en otro sitio, eso lo que yo quiero es algo que otra persona tiene. Es cuando dirían los mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo. La mujer tiene que ver, quiere decir, el alma o lo que otra persona expresa. No es específico, eso les ayudó mucho a vivir bien en ese entonces. Pero el mandamiento quiere decir, no desearás lo que tiene otra persona. Entonces, ¿qué dice el Maestro Saint Germain? Esa es la razón por la cual uno siente ansiedad de riquezas o de cosas hacia el exterior, porque ve a los otros. Entonces dice, para cancelar todo ese tipo de pensamientos y que tú puedas ver la riqueza auténtica que te corresponde es, yo soy el corazón de Dios que ahora produce ideas y proyectos que jamás han sido realizados. ¿Cómo es? Yo soy el corazón de Dios que ahora produce ideas y proyectos que jamás han sido realizados. O sea, que tu prosperidad va a ser auténtica. ¿Cómo se va a expresar tu provisión, tu riqueza? Va a ser para ti en auténtico como debe de ser para ti, sin más ni menos, ¿me entienden? Lo que te va a abastecer tu vida de todo lo bueno. Pero sí hay que quitar todo eso que no nos sirve para nada, que son las ideas de otras personas. ¿Dónde podemos encontrar? En el sagrado libro del Yo Soy, del maestro San Germán, lo estamos estudiando. Hay una charla que acabo de dar exactamente, fue, en los canales, ya ves que hay unos canales donde ponemos las charlas, es uno de los más recientes. Si me recuerda, se los mando al grupo, porque ya debe estar allí en las redes. ¿Debe ser ese? Se llama Decretos, en Guadalajara. Dice Aram que se llama Decretos. Entonces, ese viene en el sagrado libro del Yo Soy, en el capítulo de Tratamientos y Decretos. Ahí es donde viene antes de la visualización. Hay un capítulo que se llama Visualización, ahí vas a encontrar ese decreto. ¿Vale? Muy bien, entonces la contemplación dice, se llega sin palabras ni interrogantes. ¿Por qué a la contemplación ya superaste todas las dudas, todas las interrogantes? Porque esas quizás vinieron en la parte de meditación. ¿En cómo lo voy a lograr? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a presentar? Todas esas interrogantes o dudas ocurren en la fase previa. Pero cuando tú ya contemplas es cuando ya no tienes duda. Es cuando tú ya estás allí, ya estás en esa conexión, ya estás en París, en el caso de ese viaje. Ya estás en conexión con eso, ¿verdad? Completamente. La memoria es purificada y no controla nada. ¡Qué interesante! O sea, esto es muy interesante en metafísica. No sé si les ha pasado que un día se levantan y no se reconocen quién son. O sea, de repente, qué sé yo, estás acostado en tu cama y llega tu perrita y te empieza a lamer. Y tú estás y dices, ¿quién me está lamiendo? O sea, no, no tienes presente, no viene a tu mente, Ah, es mi perrita que ya me está despertando porque quiere comer o qué sé yo. Pero desconoces dónde estás. Les digo en el momento específico cuando te levantas, porque allí hay personas que tardan una hora en reconectarse con el mundo. Así a mí me toma como unos 15 minutos. Pero, ¿qué pasa? Es justo un momento, es de los momentos más sanos. Si tú logras que cuando te levantas, no te acuerdas quién eres, qué haces ahí, dónde vives. O sea, que no estés en drogas ni nada, pues. Ni ninguna sustancia nociva. Me refiero a que les ocurra naturalmente en un momento donde no tengan identificación con su vida. ¿Me entiendes? O sea, hay días donde no puede suceder, porque el lunes te levantas, ah, tengo que trabajar, conectarme, hacer esto. O sea, hay un momento donde puede ocurrir. Se pierde la conciencia. Es que no se pierde la conciencia, se pierde la identificación con la personalidad. Entonces dice así, la memoria es purificada y no controla nada. O sea, ya no, tu vida no tiene que ver con algo que tuviste que memorizar. Sino que eso ocurrió naturalmente y tú dirías, es que esto que estoy viviendo fue de lo más natural. No tuve como que actuar o tratar de ser alguien que no soy. Y es muy interesante ese proceso. ¿Pero significa que ya no vives en el pasado? No vives en el pasado. Eso es muy interesante. O sea, te despiertas y eres un ser nuevo. Eso es lo que trabajaban muchísimo los egipcios. Y también esa, bueno, mi año pasado, que te levantas y te ves en el espejo y te sientes diferente y te ves diferente. Ajá. Sí, sí, sí. Viste esa chica, hasta te desconoces tú y dices. Sí. O lo menos diferente. Sí, exacto. Yo un día me levanté y vi a un hombre rapado y dije, ah, qué necesito. Pero, pero es correspondiente, ¿me entienden? Este, uno de pronto, este, tiene que aprender a desconocerse a sí mismo porque es allí donde decimos, oh, soy el mismo de siempre. No. Tú puedes romper con eso y eso, imagínense ustedes, para llegar a ser, tú tienes que dejar de ser lo que creías que eras. Porque eso es un obstáculo. Esas son las llamadas tentaciones. Esas son las distracciones. Lo que te dice, oh, tú eres esto, tú eres hijo de tal, toda su vida ha sido así y no hay de otra. ¿Qué es eso? Pasado. Eso no existe. Es tu mente nada más en el pasado que hay que liberar de todo eso para poder expresar un nuevo pensamiento, una nueva vida, un nuevo entendimiento. ¿Se puede decir que es como crucificar eso? Es la crucifixión, por eso Jesús resucitó después de la crucifixión. La crucifixión es la positivación. Una cruz es un símbolo de más. Entonces, es necesario positivarnos para producir ese efecto. Positivarnos mentalmente, positivarnos emocionalmente, positivarnos físicamente y vitalmente. Entonces, va por allí, ¿verdad? Cuando se trascienden los objetos y las palabras, ya no hay más que decir al respecto, porque simplemente se está en esa vivencia. En el caso del viaje a París, todos los contratos que firmaste, los pagos que hiciste, los mapas de ruta, valen un comino cuando te estás comiendo tu crepita allí. ¿Me entienden? Y llega alguien a preguntarte, oye, ¿cómo llegaste aquí? Y no me acuerdo, no me interesa. ¿Por qué? Porque ya lo eres. Entonces, no sé si se pueden relacionar con esto. A veces yo me pasaba que guardaba muchos datos, información, o sea, mi rubro de estudio es el periodismo. Entonces, guardar datos, información, registros, análisis. Y yo guardé todo mi, o he guardado mi campo de trabajo, así como por años, por carpeta, por esto, por expedientes. ¿Y saben cuándo? Honestamente, ¿cuándo he abierto los expedientes del 2010, 2009? Nunca. Pero es una parte de nuestra mente que dice, oh, tienes que tener eso para cuando en algún momento hagas esto otro, ¿no? Entonces, tenemos que a veces liberarnos, ¿verdad? Liberar la memoria del celular. ¿Cuántos celulares no se atascan allí de videos allí de fútbol, de rayados y tigres, de meme? Se te atasca el celular y ya. Y allí, ¿verdad? Sin decir calificaciones. El samadhi, o la contemplación, ya no existe nada de eso, porque todo eso se debió haber perdido. No dice, oh, esto que me está ocurriendo es muy bueno. Y ese es un gran error, porque estamos calificando. Entonces, todo el tiempo que no te ocurrió ese viaje a París, sufriste. La pasaste mal. Quiere decir que eras desdichado y cuando te regreses, si no vives en París, cuando te regreses a tu tierra, no vas a ser feliz. Porque lo estás decretando, estás decretando, estás calificando, lo dices, esto es muy bueno. Pero no, eso te, quiere decir que todo lo que has vivido aparte de eso, no es bueno. Entonces, nuevamente, en la divina presencia yo soy, está la plenitud de todo lo que tú ocupas, quieres. Y cuando estés aquí, en este momento, aquí va a estar todo lo que tú ocupas. Y cuando estés allá, allá va a estar todo lo que tú ocupas vivir. Sin calificar para un lado o para el otro. Entonces, esto habla de una estabilidad, una cierta armonía, donde se expresa la esencia o el significado de las cosas. Se vive, se manifiesta tal cual en todo lo que es. Ya hemos hablado de la imperturbabilidad mental. Estos son los pasos para llegar a eso. Vivir simpáticamente y amistosamente. Ser tierno y compasivo. Ser alegre. Poser firmeza de propósito. Y no perturbarse por el placer, el dolor, el bien o el mal. Esos son pasos previos, ¿verdad? Antes de poder llegar a la meditación incluso. Por eso estamos en este punto. En la concentración, todos los objetos densos o sutiles terminan conduciendo sucesivamente al ser interno. Qué interesante eso. Todo en algún momento nos va a conducir al ser interno. Las malas decisiones generan karma. Y ese karma viene a nuestra vida. Y cuando lo vemos, decimos, ya no quiero vivir así. Y empiezas a vivir de acuerdo a la ley del ser interno. O sea que la discordia también viene para regresarnos al ser interno. Y allí es donde es tan interesante todo esto. Que nosotros podamos, eso se llama consagración. Cuando tú deliberadamente una situación, una cosa, una persona, la consagras a Dios. Para que no, o sea, en lugar de que tenga que dar una voltereta para poder llegar a eso, tú dices, no. Yo califico este momento con la divina presencia yo soy. Aquí está Dios. Y yo, en este momento, encuentro a Dios aquí. En ese momento tú estás consagrando esa situación. Entonces le extraes la esencia a ese momento. Aprendes lo que necesitabas aprender. Comprendes, se hace parte de ti. Y no tienes que vivir otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, a medida que nosotros consagremos más nuestras cosas al bien, a Dios, a lo superior. En ese momento se recibe lo que uno necesitaba saber, aprender, comprender. A ver si me van entendiendo esto. Me gustaría que alguien lo pudiera decir con sus palabras. A ver si me hago entender porque es un punto muy importante. ¿Cómo sería eso, más o menos? Tienes alguna situación densa y en vez de preguntarte así como, ¿qué es lo que me pasó? ¿Cómo caí en esta situación? También solamente decretar el bien. Quiero saber el bien oculto de esta situación. Exacto. Sí, exacto. Sí, sí, sí. En vez de clavarte y decir, oh, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Tú dices, bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Tú ya estás diciendo que el bien domina esa situación y que se te revele por qué está ocurriendo. Exactamente. Entonces, tú ya no tienes que esperar a que eso de vueltas le pase algo malo a ese chihuahuas. Este, luego veas, luego aprendas. No, en ese momento tú estás diciendo, aquí, por favor, de una vez que se revele esa situación. O cuando te ocurre algo y en automático tú lo rebautizas. Entonces, yo califico esta caída como victoria. Yo califico o yo nombro esta situación una persona discordante. Yo lo llamo ahora, de ahora en adelante, el amoroso. Y gracias, Padre. Todo lo que viene de esa persona va a ser en términos del amor para mi vida. Entonces, tú en ese momento estás calificando en bien. Había una mano levantada por ahí, ¿verdad? Sí, aquí y luego hay ahí, Dalio. Bueno, yo creo que entendí que cuando algo lo ves como problema discordante es por tu conciencia. Y cuando ves que entres la conciencia y Dios en ti se expande y puedes ver masajear. O sea, puedes ver que se tiene bien en esa situación y se manifiestan. Sí, y en el aspecto de consagración, que es justamente esta concentración profunda en el bien, es cuando tú dedicas, en este caso, tus acciones, tu pensamiento, tu sentimiento. Mira, dices, si todo va a llevar en algún momento al reino divino, yo de una vez esto lo consagro a Dios. Este momento lo dedico a Dios. Este momento se lo entrego a Dios, a mi conciencia divina. Bye, Dalia. Sí.